...que la Universidad de Granada tiene más prestigio que la Almería, que es de donde yo soy. Depende, en residencia oscila entre unos 600 y 700 y en piso sobre unos 200 o 300. ...medicina. Antonio de Alarcón, que es una calle donde están todos los pubs y después el botillero. ¿Cuál es el frío de la Alhambra? Pues hay monumentos históricos muy importantes como la Alhambra, aparte de una gran oferta de conciertos y teatros. ¿Cuál es el frío de la Alhambra? Yo creo que. ¿Cuál es el frío de la Alhambra?